Y vamos a seguir hablando de los excelentes productos que hay en esta provincia. Venimos del vino y nos vamos a la otra gran estrella, al queso, porque mañana jueves tiene lugar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora una nueva edición del Congreso Cocina con Queso y Humor. Una gala que además podrán ver en esta casa, ya les iremos informando. Para hablar de esa gala, contamos esta noche con la presencia de Fernando Fregeneda, uno de los responsables de que sería la antigua. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los espectadores de la Ocho. Y está también con nosotros Fernando Antúnez, que es de Cobadú, de la cooperativa Cobadú. Muy buenas noches también. Bueno, todo organizado, mañana importante cita con, lo decimos, prácticamente el producto estrella de esta provincia, como es el queso, ¿verdad? Con el queso, pero uno de los objetivos de nuestro Congreso es crear y buscar esas sinergias con el resto de productos que tenemos en Zamora, Salamanca, Castilla y León. Entonces, contamos con otros productos también estrella de Zamora, como es el vino, el jamón, la harina. Es decir, se trata de poner en valor nuestros productos utilizando el queso, digamos, como motor principal. Llevamos ya varios días con actividades, hemos estado en el parador con catas, hemos estado con concursos. Bueno, contarnos al final en qué consiste todo este mundo de la gala, porque no es solamente lo que vamos a ver mañana. No, es el sexto congreso y eso ya lo dice todo. Arrancamos en uno primero en Peñaranda. Estuvimos cuatro ediciones en Peñaranda de Bracamonte. El objetivo principal era el mismo, poner en valor nuestro queso, crear nuestra marca y buscar esas sinergias con los productos que nos rodean. Entonces, se me ha ido la pregunta, perdóname. Un poco el congreso, no solamente la gala de mañana, que hay muchísimas más actividades. Sí, exactamente. A lo largo del año, sí, perdóname. Con concursos habéis hecho... A lo largo del año, pues, lo que intentamos es mantenerlo vivo y hacer actividades. Este año lo que queríamos, pues, también es darle más visibilidad y más presencia en redes sociales, con lo cual organizamos un concurso que hemos llamado Queso Cocinillas, que estuvisteis en la final, donde hemos recibido más de treinta y tantas recetas de toda España, todas elaboradas con queso o con productos de Zamora. Hicimos la final y, bueno, pues, ganó Olga, Anikina, es rusa, de un restaurante de Alicante. Hicimos una rueda de prensa donde, un poco larguita, yo lo reconozco, pero queremos poner en valor y que cada uno de nuestros patrocinadores tengan presencia y hablen de la importancia de su producto o de su servicio en lo que es la gastronomía, que, en definitiva, hoy es lo que está de moda. A mí me sorprendió mucho que una rusa, y además me gusta, que gusta que me gusta, que una rusa que trabaja en Alicante se lleve un premio con productos de Zamora. Es verdad. Porque eso significa que los tenemos fuera, que los conocen fuera, que saben trabajar con ellos y que, además, saben sacarle el valor, ¿no? Es que es Congreso Internacional de Cocina con Queso y Humor. En todas las ediciones siempre hemos tenido algún chef y alguna cocina protagonista, como fue, por ejemplo, el año pasado la cocina portuguesa, que estuvieron los bomberos voluntarios, que fueron nuestros protagonistas. Y, bueno, pues hemos tenido a Olga y a un chico árabe de Marruecos, que también fue uno de los finalistas. Y premios también que se han quedado en Zamora, ¿no?, y que podemos degustar. Sí, sí, claro. Tenemos otro de los finalistas, fue Sergio, de el bar, que no me acuerdo ahora, perdonadme. Yo creo que uno de los reconocimientos fue para el de Picoteo, puede ser. Y el otro... Picoteo uno, y el otro que ganó... Lo hemos estado comentando esta mañana. Efectivamente, perdonadme. Bueno, luego si nos acordamos, que seguro que en cualquier momento nos viene a la cabeza, lo decimos. Lo han abierto hace dos o tres meses, y la verdad que hacen una cocina muy bonita, y nos sorprendió su tapa. Si yo lo tengo por aquí, se llama... Miss and Place, Turrón de Foix. Jennifer Calvo, de Zamora, que también estará y cocinará arriba en el plato. Lo decimos porque siempre está bien saber, aquí en Zamora, con toda la gente que nos ve, bueno, pues que tenemos dos bares en Zamora, que podemos acercarnos a tomar esas riquísimas tapas con productos de la tierra que siempre nos gustan. Bueno, al final también, reconocimiento muy importante para los ganaderos, no solamente para los que trabajan con el producto final, sino para los que lo hacen al principio. Correcto. Sí, además es de aplaudir este tipo de iniciativas que tiene, en este caso Fernando, que sería la antigua, de poner en valor, como él dice, un sector tan importante para Zamora como es el del ovino. Zamora es la provincia de Europa con el mayor censo de ovino de leche. Por lo tanto, eso tiene que servir de alguna manera de altavoz, de escaparate. No en vano, hace poco, a través de Zamora 10, una de las iniciativas fue crear la Escuela de Industrias Lácteas. O sea, de alguna manera yo creo que lo que queremos es lanzar, lo que queremos es proyectar la importancia que tiene este sector del ovino, ganaderos, industrias, todo el sector en sí, para la provincia. Y que se convierta, de alguna manera, Zamora como referente a nivel mundial, yo lo digo a nivel mundial, en este tipo de eventos, en este tipo de ferias, y que sirva para proyectar el excelente producto que tenemos aquí y los excelentes profesionales que son nuestros ganaderos. El queso es, sin duda, uno de los productos de los que más puede presumir esta provincia. Yo siempre lo he dicho, cuando sales fuera, no te encuentras con todos los productos de Zamora en cualquier comunidad, pero el queso, en los mejores restaurantes y en los mejores bares, te puedes encontrar con queso zamorano sin ningún problema en cualquier punto de este país. Darle la importancia que tiene siempre es importante, y como decías, no solamente al producto final, que es el que podemos disfrutar la gran mayoría, sino reconocer el origen, ese trabajo de las ganaderías de esta provincia, que son realmente las que tienen el valor, ¿verdad? Por supuesto, esa labor, ese sacrificio, es una actividad de todos los días del año, todos los días del año. Eso es algo que la sociedad debería de conocer, en la cual un ganadero de ovino está sacrificándose absolutamente todos los días. Si no tiene festivos, no tiene vacaciones, de alguna manera para ello tiene que o bien rotar con algún familiar, o bien conseguir un apoyo de alguien que le pueda hacer esas tareas, si no, no tiene vacaciones. Es una tarea súper sacrificada, y por lo tanto este tipo de eventos yo creo que está muy bien para reconocérselo. Se reconocen a tres ganaderías de la provincia, y a mí me llamaba la atención que dos de ellas son mujeres y la otra es un matrimonio. El papel tan importante de la mujer también en este sector, que hay que decirlo. Es que este sexto congreso, pues queremos que la protagonista principal, pues precisamente va dedicado a las mujeres, a esa mujer rural que tiene un trabajo silencioso, que no es reconocida, y entonces pues tanto la presentadora, humorista, tenemos varias chefs, pues este congreso va para las mujeres, que se lo merecen, ¿no? ¿No es así? Entonces pues tendrán una figura y un protagonismo especial dentro del congreso. Sí, iba a decirte que es que la mujer siempre ha estado ahí, o sea, lo curioso es que en este mundo, en el mundo ganadero la mujer siempre ha tenido un papel fundamental, un papel estrella, sin embargo ese protagonismo, ese dejarse ver quizás es lo que le falta, y es lo que quizás todos estamos intentando, que se dejen ver, que tomen ese protagonismo, que es el que verdaderamente tienen. Absolutamente, sí, porque parece que el trabajo lo han realizado siempre, pero es verdad que el titular de la explotación al final siempre es el marido, el padre, pero realmente el trabajo no ahora, es que siempre lo han realizado las mujeres. Así es. Bueno, pues importante también el reconocimiento. ¿En qué más va a consistir la gala? Cuéntanos. Bueno, la gala siempre tiene un tema principal que es divertirnos, que la gente se ría, que los más de 550 invitados salgan así, con una sonrisa súper grande. Entonces, aparte de los premios a los pastores, el premio Cobadú también, y el premio Compromiso, que es una mención especial a una persona, empresa, o que ha hecho algo especial por el mundo del queso, que este año, pues lo podemos decir, es a la Asociación Nacional de Sumilleres de España, porque lamentablemente cuando tú vas a un restaurante, no hay un profesional que te asesore de quesos, como puede haber en Francia, y en otros países, un fromelier, pues hemos entendido que para ayudar a eso, hemos empezado a dar cursos a las asociaciones de sumilleres. Entonces, esa oportunidad que nos ha brindado la Asociación Nacional, se la queremos reconocer con este premio. Después, pues tendremos a nuestra presentadora, que será de guía del Congreso, nuestra humorista también, Virginia Riezu, que seguro que nos lo va a hacer pasar genial. Ahora, vamos sacando a cada uno de los chefs que vienen y participan, muy importante en esa labor, las escuelas, uno de nuestros objetivos para Jesús, mi socio y yo en gestión agroganadera y todo el equipo de patrocinadores, es conseguir, pues en próximas ediciones, que prácticamente todos los chefs sean escuelas, porque entendemos que la formación es lo más importante, darle la oportunidad a esos chicos que están estudiando, que tienen ilusión, y entonces este año contamos con la Escuela de Hostelería de Zamora, que cocinará. Que además también está haciendo una labor estupenda con los jóvenes. Estupenda, efectivamente. Y después, pues tenemos en la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, de la provincia de Salamanca, y este año por primera vez hemos conseguido que venga una escuela de Madrid, el Hotel Escuela de Colmenar, que también traerá su tapa Zamora Chis, lo estoy viendo ahí, y más o menos en esa hora y media intentaremos que la gente se divierta a tope, y después ya pasamos a la zona del Parador de Zamora, donde se podrán degustar todas las tapas que han elaborado los chefs en el escenario de una manera rápida, o sea, en el escenario no cocinamos, decimos qué productos, cómo se hace y cómo se presenta, y ya después en el cóctel podremos degustar los quesos de la antigua. Este año un dato muy importante, porque no olvidemos que no es el Congreso de la Antigua, es el Congreso del Queso, Cocina con Queso y Humor, donde nuestro patrocinador principal, Cobadú, que ya lleva tres años con nosotros, pues a muerte, porque miramos por todo el sector, pues contamos con algunas de las queserías de la denominación de origen de queso Zamorano, es decir, podremos degustar pues también esos quesos de la de Zamorano, de Félix, de Alonso, de tantos quesos estupendos que tenemos. Efectivamente. Y bueno, pues también hay alguna sorpresa en ese cóctel, pero bueno, si hay que vivirlo, no vamos a desvelar todo. Momento también de encuentro, me imagino, ¿no? Cuando hacemos estas galas también es importante esos momentos de después, ¿de vamos a tomarnos algo juntos? Porque de ahí siempre salen cosas muy interesantes, ¿verdad? Es que yo creo que además con este tipo de iniciativas están consiguiendo que esto se convierta casi en la fiesta del sector ovino, o sea, de alguna manera, como bien dice Fernando, se trata de un día de disfrute, un día de humor, un día en el cual se puedan combinar los aspectos más duros con los aspectos más dulces, digámoslo así, ¿no? Y al final, pues ese cóctel se funde al final en ese cóctel en el cual pues vamos a probar estas... Todo el sector está allí reunido y de alguna vez disfrutando de ese producto final que es el queso. Es así de fácil y de sencillo. Y ahora que nos dice, le va a estar todo el sector junto, ¿para cuándo una gran feria del queso? Siempre hablamos en Zamora, pero yo también siempre pienso fuera de Zamora, porque aquí ya nos lo conocemos y ya lo sabemos. Un poquito. ¿Cuándo vamos a trabajar en darle ese impulso definitivo a una gran feria en Zamora o fuera de Zamora para presumir todavía más del producto? Nosotros, desde que sería la antigua, de Puente Sauco y desde Gestión Agroganadera, pues desde que iniciamos llevamos haciendo, yo digo locuras, por decirlo de alguna manera. Y este año, que además también lo recogisteis vosotros, la 8, pues comenzamos como prueba, como prueba que coste, el primer festival del queso de Castilla y León, que lo hicimos la última semana de agosto. Hoy la gente lo que quiere es divertirse, pasárselo bien, entonces se organizó un macro concierto de 7 horas de duración, con los chichos, modestia aparte, amistades peligrosas, etc. Y alrededor de ese concierto, que fue el sábado y 7 horas, hicimos un montón de actividades alrededor de la carrera popular del queso, una nocturna con más de 400 personas apuntadas, disfrazadas de queso, de ovejas, de pastores. Fue genial, salió estupendo. Tuvimos, invitamos a queserías de fuera, vinieron de Asturias, de Extremadura, pues ya tuvimos 11 queserías. De Zamora solo dos, Campo Prieto y nosotros, esperemos que el año que viene, si Dios quiere, consigamos más. Talleres para los niños de cuajada, de cócteles con frutas, etc. Tanto festivales con Encanto, que fue la empresa que aportó la parte musical, porque de eso tampoco lo entendemos mucho. El ayuntamiento de Fuentesauco y otras empresas que se sumaron al proyecto, Covadú, Igaza, pues salió todo bastante bien, muy contentos. Entonces, hemos sembrado esa pequeña semilla y estamos ya a 330 días del segundo. Entonces, esperemos que lo consigamos, ¿por qué no? Sí, el año pasado ya se celebró aquí en Zamora, Ovinnova, que fue un auténtico éxito. Fue la primera feria de ovino que reunió a profesionales de todo el sector. Y ahí se sembró, yo creo, se puso la semilla para que junto con este tipo de eventos, quizás en un futuro no muy lejano, podamos tener una feria, como yo digo, mundial del sector ovino, bien sea del queso, bien sea de la innovación o conjuntamente. Porque al final, yo creo que lo que debemos conseguir es esa feria europea, esa feria mundial del sector y que se celebre en Zamora, periódicamente, cada dos años, cada cuatro años, pero que sea la sede oficial, que todo el mundo reconozca a Zamora como la sede del ovino. Ese es el objetivo y yo creo que es donde tenemos que trabajar todos. En Salamanca tenemos la capital del Ibérico, del Ibérico, correcto. Y por qué no Zamora, capital del mundo de la oveja. Exactamente. ¿Por qué no? Hablabas también de lo interesante que es con el vino, es decir, a veces no solamente hablar de queso, que también, pero también es muy importante aprovechar los productos que hay alrededor, el aprovecharnos unos de otros y ir juntos de la mano, ¿verdad? Básico, porque el mercado, en España, comemos ocho kilos persona y año de queso y el 30% es de importación. Entonces el mundo es muy grande y tenemos que salir fuera, pero es... Yo hago muchas ferias, ya mismo el congreso termina mañana y ya al día siguiente me marcho a Nuga a la feria de Alemania. Es absurdo ir a un país de otra cultura, rusa, china, ir solo hablando de queso, o ir solo hablando de vino, o ir solo hablando de pan. Nosotros hoy para vender algo... Lo bien que quedan los tres juntos, Dios mío. Ahí está, lo acabas de decir, los tres juntos. Tenemos que llevarle al mundo nuestra tradición, nuestras raíces, nuestros productos, productos con raíces, productos con alma, no productos de... Y con la gran suerte de que en Zamora hoy por hoy tenemos unos magníficos productos de los cuales podemos estar muy orgullosos, tanto lo que es la harina, el queso y el vino y la historia. Con lo cual no tenemos que inventarnos nada, si es que está ahí. Exactamente. Bueno, pues con esa idea yo creo que nos vamos a quedar, que es muy importante. A ver si de aquí vamos poco a poco tirando, ¿vale? De manera estaremos muy pendientes de Sagara y como les decimos, en breves, posiblemente el viernes por la noche, en breves instantes ya les iremos contando, pues lo podrán ver también a través de la Ocho Zamora. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí para contárnoslo. Y gracias a la Ocho por darnos la oportunidad de presentar el Congreso.